Y faltan 98 días para la noche de Halloween y son muchos los padres que desde ya se rompen el cerebro para ser creativos. Pensando en eso e incluso yendo más allá, mira esto. La tienda Target está innovando con unos disfraces adaptados para niños con condiciones especiales. Por ejemplo, para niños un pirata en barco en medio de las olas y un elegante carruaje para niñas en silla de ruedas. Cada disfraz cuesta aproximadamente 45 dólares. Déjenme decirles que ya están agotados. Pero bravo por esta maravillosa iniciativa. De verdad que es una noticia que nos llena a todos de emoción. Me parece fantástico y maravilloso que empresas tan grandes como Target dediquen su tiempo y su atención también en la inclusión de estos niños con condiciones especiales. Bueno, que obviamente que seguramente van a estar muy contentos el día de Halloween y te cuento que ya el que ya no va a ir por ninguna parte es el disfraz que estás viendo en pantalla, el de silla de ruedas. Está buenísimo. Es algo muy especial para los niños, el día de las brujas, el día de Halloween. Así que qué bueno que todos festejen ese día como se debe, llenos de caramelos y de felicidad. Bien emotivo. Solamente viendo las imágenes se me llenan los ojos de lágrimas, pero de emoción y de felicidad por todos ellos. Claro que sí. Gracias.